Hola, hola, familia 777 Supreme, una vez más acá estamos todos reunidos, muchas gracias por estar acá apoyándonos y viendo el contenido que con tanto cariño subimos para ustedes. Pues bueno, la semana pasada hablamos de Zafira, la antepasada de Pandora, ahí cerramos el ciclo de presentarles a las diositas y me alegra demasiado que les haya gustado y nuevamente pues muchas gracias por los buenos comentarios que hemos recibido por parte de todos ustedes. Y pues bueno, ¿con qué vamos a seguir? El día de hoy vamos a hablarles de Cuervo, vamos a hacer una actualización de Cuervo, muchas personas nos han preguntado mucho por él porque en este momento tenemos una camada que está creciendo, está en nuestra casa de maternidad, creciendo la camadita, entonces mucha gente nos ha estado preguntando por Cuervo, quieren conocer bien a Cuervo, cómo está Cuervo, porque si no me falla la memoria fue hace como 8 meses que hicimos el primer video de Cuervo presentándolo a él, o sea el tiempo fue impresionante, entonces por esta razón les queríamos como actualizar cómo está Cuervo, mostrarles los primeros hijos de Cuervo que fue con Valkyria y cómo van esos bebés y pues que van increíbles la verdad y estamos muy contentos pues con lo que se ve hasta el momento, obviamente pues están cachorritos, hay que esperar a que sigan creciendo, a ver cómo evolucionan, pero hasta hoy están hermosos hermosos y ahorita se los mostramos, ¿listo? Entonces vamos a hablar un poquito de Cuervo, de pronto para las personas que no lo conocen y no vieron el video de hace 8 meses, de dónde viene Cuervo, Cuervo viene de un cruce entre Kentaro y Venus, la verdad fue un cruce espectacular, esa camada fue algo curioso porque nacieron 8 cachorros y los 8 cachorros fueron machos, o sea fue algo increíble que todos hayan nacido machos, pero pues una camada espectacular, también para los que no saben de esa camada acá en el criadero se quedó Magno, entonces está Cuervo y Magno de esa camada y nada, como les comentaba entonces hablemos un poquito de Kentaro, Kentaro viene de una línea, una genética también muy espectacular, también él tiene sangre de gran champion roco, de gran champion el toro y por parte de mamá, como les comentaba, es Venus y Venus como muy bien saben es hija de champion sagat, que es algo pues brutal, entonces digamos que este cruce de sangre nos arrojó lo que hoy en día es Cuervo, también para los que no saben recuerden que Kentaro es campeón colombiano, entonces pues obviamente eso demuestra la estructura y lo buen perro que es al haber conseguido pues el título y esta mezcla nos arroja a Cuervo, ¿cómo es Cuervo? Cuervo tiene una estructura impecable, la verdad es que Venus también tiene una estructura muy 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 buena y gracias a Dios ambos transmitieron eso a Cuervo y hacen lo que hoy en día es Cuervo, que es un perro muy fuerte, es muy difícil de apreciar en vídeo, pero cuando en vivo uno conoce a Cuervo uno se sorprende y cuando uno lo acaricia y como que lo carga se siente como si fuera una piedra, o sea es súper macizo, es muy pesado, como que todo es, no sé cómo explicarlo, como todo templado, es todo duro, el cráneo es súper fuerte, entonces nos encanta muchísimo de Cuervo esto, el tema pues del movimiento se mueve muy bien, es un perro muy atlético, corre, juega, salta, esto recuerden que es también un aspecto muy positivo y que nos gusta seguir transmitiendo en nuestra línea y por otro lado el tema del temperamento, o sea el tema del temperamento de Cuervo también es espectacular, es un perro muy noble, es un perro muy sumiso, cuando está al frente tuyo te mira, se agacha, como que te pide permiso para hacer las cosas, entonces pues esto nos encanta de él, que sea muy noble y muy sumiso, esto es lo que buscamos digamos que en un perro que sea familiar, recuerden que el American Bull es una raza familiar y tiene que tener pues estas características, fácilmente dentro del hogar y dentro de una familia sea un perro que sea un miso, que no sea un perro dominante y que de pronto trate de adoptar una postura de macho al para la familia, que esto es lo que no buscamos, entonces por ese lado pues estamos muy bien y muy contentos con Cuervo, ¿listo? y con lo que estamos transmitiendo hasta el momento, vamos también súper bien, entonces ya ahí les conté un poquito del tema de su genética, de dónde viene, ya les conté un poquito también cómo es su estructura, recuerden, es un bloque, es una roca, es un perro duro, fuerte, machizo, es atlético, en cuanto a su temperamento, como les comento, vamos bien por ese lado también, con una línea noble, tranquila, sumisa, como les comentaba pues que es muy importante para un tema de un perro cuando es un perro de una raza familiar, entonces por ese lado también va muy bien y en cuanto a la reproducción, como les comento, estamos muy 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 contentos hasta el momento, obviamente esta es su primera cámara, como les estaba comentando, ya tiene un año y seis meses, un año y siete meses, si no me falla acá los cálculos, como les he comentado muchas veces son tantos que casi me lo sé de todo desde memoria, pero a veces se me cruzan un poquito los cables, pero ya tiene como un año y seis meses, entonces todavía no alcanza digamos su etapa de adultez y desarrollo completo, recuerden que hemos hablado y mucha gente lo dice, que un American Bully alcanza su máximo desarrollo entre los dos y los tres años, entonces todavía él puede seguir engrosando un poco más y seguiremos pendiente de él, pero pues ya es un perro adulto, ya es un perro maduro, ya es un perro que produjo muy bien, la camada como les comentaba es con valquiria, acá pues también han visto las imágenes de los cachorros, que espero que les haya gustado mucho, de esta camada nos vamos a quedar con una hembra y para de pronto los que se están preguntando, hay un macho disponible, solo hay un machito disponible de esta camada, de restos ya están reservados y estamos esperando pues a que crezcan para que ya vayan a sus hogares. En la camada nacieron tres machos y una hembra, como les estaba comentando, la hembra se va a quedar acá en el criadero para seguir con esta genética y seguir el linaje y poderles seguir ofreciendo a ustedes cachorros de calidad de élite como nos gusta. De los tres machos, dos de esos machos ya están reservados para Estados Unidos y pues nada, de antemano agradecerles a todos nuestros clientes por el voto de confianza, por confiar en nuestro trabajo y nuestra pasión que con tanto amor hacemos, esto nos alegra demasiado, entonces estos dos veces estamos esperando que crezcan evidentemente para que puedan viajar a Estados Unidos. Y como les comentaba, hay un macho que está disponible para los interesados. Y nada familia, esto es todo por hoy, espero que les haya encantado Cuervo, tanto como nos gusta a nosotros, es un perro espectacular, fuerte, potente, ágil, bien estructurado, con un color fuerte, un color sólido, entonces pues nos encanta todo de él y espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como 777 Supreme Bullying Camp, estamos en Instagram, en TikTok, en Facebook, también estamos en WhatsApp por si quieren escribirnos, el código de Colombia es MÁS57 y el número es 310-212-5018, o si quieren visitar también nuestra página web que es www.777-supremebullyingcamp.com Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un excelente día.